Con el fin de fortalecer el turismo comunitario, el gobierno provincial de Napo capacitó a varias personas que se dedican a esta actividad. Cerca de unos 100 participantes de Santa Rita, Pacto Sumaco y Cotundo, que pertenecen al Cantón Archidona, se beneficiaron. Nosotros creemos en ustedes, queremos ahora que ustedes aprovechen al máximo este evento y que aprovechen de los capacitadores. Carlos Gutiérrez dio su charla sobre el tema, inducción al turismo, de qué se compone, cuáles son sus elementos esenciales, cómo aprovechar el patrimonio turístico, natural y cultural y transformarlo en negocio. Con este evento se piensa que el turismo se desarrolla aún más y para ello hay que sacar provecho. En estas capacitaciones lo que se trata es de darle la herramienta necesaria y los servidores aprovechen y se nutran con estas iniciativas, luego ponerlo en práctica. El turismo significa turistas, es decir, el cliente, sin cliente no hay negocio, por tanto, si tienes por un lado patrimonio, recursos naturales, sí, están ahí, pero sin comprender quién consume, cómo piensa, qué es lo que necesita, cuántos son, dónde están, cómo llegarles, sigues teniendo un patrimonio, entonces lo importante es conocerle al cliente. Carla Carrión, funcionaria del GAT provincial, nos informa que se ha hecho un análisis, por ello se ha realizado esta capacitación. Otro de los temas tratados es el fortalecimiento de las capacidades para que las comunidades se organicen y puedan desarrollar actividades turísticas. Se han unido personas que trabajan en el componente artesanal, en el componente gastronómico, en el componente de cultura, en el componente de realizar guianzas en la selva, porque todos estos componentes hacen de la actividad turística comunitaria. Se trabaja con los centros que sean legalmente establecidos, son cerca de 50 centros turísticos comunitarios aproximadamente, y las personas que han sido capacitadas espera una réplica con otros partícipes más, que se interesen en esta actividad. Queremos ir aprendiendo poco a poco, superarnos, qué es lo que, como decir, qué es lo que estamos fallando, y también hacer como tipo redes, también enseñando a otros muchachos, estudiantes. Aquí vamos a aprender más, más lo que es técnico también, vamos a conocer conocimiento, lo que es el turismo, qué es lo que, qué vamos a ver en esta parte.